En España digamos que pinchó Barcelona y dejó en 16 el récord de victorias consecutivas pues hoy le empató en el minuto 80 al Sporting de Gijón. En Inglaterra el Superclásico en Old Trafford fue para Manchester United 2-1 sobre el City con un golazo de antología de Wayne Rooney. El duelo de rojos y celestes fue el primero de la jornada de la Liga Premier este fin de semana. En Old Trafford el primer festejo fue para el Manchester United. Los hinchas del local celebraron gracias al portugués Nani quien aprovechó un pase magistral del veterano galés Ryan Giggs. En el complemento igualó el Manchester City después de una accidentada jugada. Remate el Bosnio de Inseco, el balón golpea en la espalda de David Silva. Con el gol del español se empató el juego, pero faltaba más. El mejor gol del partido desde ya uno de los mejores del año nació en esta acción. Centro de Nani y gran definición de Wayne Rooney. A 12 minutos del final el inglés venció al arquero del City, John Hart. El Manchester United es primero del campeonato con 57 puntos. Su rival de hoy es tercero con 49 unidades. En Italia el Milan con Mario Alberto Yepes como suplente recibió al Parma. A los 7 minutos se adelantaron los dueños de casa. Pase del Sokio Ibrahimovic y definición del holandés Nación Surinam, Clarence Seedorf. El segundo fue obra del bambino rebelde Antonio Cazzano. Con este resultado terminó la primera parte. Luego llegó el show de Robinho. El exjugador de Santos, Real Madrid y Manchester City anotó dos veces para concretar la victoria del equipo lombardo, que ahora suma 52 puntos y se mantiene como el mejor del campeonato italiano. Por su parte el Barcelona viajó hasta el norte del país para jugar en el estadio El Molinón ante el Sporting de Gijón. Diego Barral a los 16 minutos abrió la cuenta para los locales. El Barcelona suprió más de lo esperado pero la calma volvió para los catalanes gracias a una nueva genialidad de Lionel Messi y a una definición del guaje de David Villa. El delantero que se inició en el Sporting de Gijón anotó en el minuto 80 del juego. Con el 1 por 1 el Barcelona llegó a 62 puntos. Su perseguidor, el Real Madrid, jugará mañana ante el español como visitante.